La noche de Cargonera En la glorieta se tocaban las canciones de moda salpicadas con los pasodobles Poca gente bailaba y mucha miraba Pero estábamos en fiestas y llevábamos ropa de estreno Mi madre, Beatriz Carrillo, me compraba todos los años un pantalón en la María del Pavero Era la señal de que la fiesta llegaba Estábamos en el mes de junio y las fachadas de nuestras casas recién encaladas relucían Todo era inmaculado Como aquel pantalón blanco que destrozó por completo un petardo estallado por el compañero de colegio ¿Sería pepe el parado? Pues la glorieta pasaba a todo el mundo Desde los pescadores que llegaban del turno hasta los cortijeros de la Rambla o el Llano Y allí estaba Ojo a Vizor San Antonio Deseando que los taconeos contaran cómo les había ido en la marrajera Con el aroma de los pollos asados que no paraban de dar vuelta Relamiéndose de las medias lunas que nos traía el santero desde el Llano Y con ese turrón duro que tanto sigue gustando a mi padre, Juan Ruiz Aquí sigue entre nosotros el santero Como el hermano López con su noria La ponían por donde está ahora Cajamar Mi tío Simón nos regalaba las fichas de color rosa que le daban a él San Antonio, los que nos fuimos pero siempre estamos Recordamos la copa de menta que se tomaba Antonio el Barbero Para que pudiéramos escucharle con la voz limpia Poco después del amanecer, sus disputas con los moros Al final ganamos los cristianos Siguiendo el guión de don José Fernández El Morrina y su compañero inseparable, Juan el Porra Peleaban por el santo Pero al final se tomaban juntos el diputado Así llamaban a un vaso divino blanco Don Antonio el de la Manuela Ahí San Antonio, que parece que fue ayer Cuando el tío Ramón de la Cueva Vendió sus tierras para que llegara a este pueblo de la cementera Y tuviéramos el regreso de esos emigrantes Que se fueron a Francia, a Cataluña Antes de eso vino Madame Dominique Con su cabello, precursora de las collas carboneras Aunque muchos no lo sepan Trajo en cada joroba ese francés o francesa Que nos situó en el Alas Que no se nos olvide, Paquirri, por qué nos gusta tanto la pedanca Carbonera es hoy, gracias a San Antonio Mucho más grande de lo que nos imaginamos A la luz de esas velas Mientras una noche como hoy Nacía mi hija Celia Os pido que seáis felices como yo lo soy con este pregón Que nuestro patrón nos anime a seguir contemplando la belleza de este pueblo Con la playa de los muertos del corral Escuchando la plegaria en la novena Que desde el cielo nos canta María la de la Manolita Junta a Nica con su muleta San Antonio de Padua bendito De tu pueblo patrón singular Carboneras pregona tu gloria Y en tu nombre te dice que Carbonero Se es de nacimiento Te quiero Carboneras porque me has hecho volver Andar descalzo por la playa de los barquicos Los cocones buscando a Felipe El más listo de la clase La mar La marrajera Muestra a los hombres como son Sufridores como nadie Heredero de un pueblo Que llevó su calvario por no tener un puerto Hasta la punta del moral Y tú Carbonera Parirás tu puerto Que de niño te quise con ternura Y de hombra a lo lejos te contemplo Que no Que apenas tres cuartos de hora Me sirven Doctor Cristóbal Esteban Para que vea a los míos Que vea a los del morato con su atún Y a los del Felipe con sus caracoles Y a Juan Mariano con los pimientos rebozados Y a esos hombres de la mar Que ponen una vela a San Antonio Y otra a la Virgen del Carmen Y me acuerdo de Catalina Flores Con su libreta Con las deudas de sus vecinos En la tienda que había junto a la iglesia ¡Ay de esa fuerza de emprendedora Que tanto necesitamos en estos tiempos, abuela! San Antonio Estamos en fiestas para disfrutar Me lo dijo el editor de mi periódico La Voz de Almería Cuando hace un par de años Me encomendó la tarea de publicitar Las fiestas de Carbonera Esto será lo más importante En tu carrera periodística Es tu pueblo Tu gente Quien te ve en el Canal Sur Tenía razón José Luis Martínez Que hace unos meses descubrió Que hay otra Carbonera Las de artistas como Antonio Asís O Julio Leparque Repito Carbonera es hoy Gracias a San Antonio Mucho más grande de lo que nos imaginamos De lo que pude imaginar Rosa la de Rosamar y su madre Cuando llegaron aquí A un mundo pensado por hombres Pero que lo forjan día a día a sus mujeres Carbonera Te quiero como a mi mujer Pepa Que hace 18 años Me hizo descubrir de nuevo a mi pueblo Desde entonces Cada vez que vuelvo Regreso aquí A mis orígenes A pasear por la calle Sorba Por el paseo marítimo Donde le hice la foto más preciosa A mi hija Paula A preguntar por el precio de los galanes O a contemplar ese remanso de paz En la isla grande Sin viento de poniente o de levante San Antonio Que diferencia hay entre el negro Con el que unos pocos pintan nuestro futuro Con el blanco y azul De nuestras calles y nuestra mar Somos carboneros Y estamos orgullosos de serlo Muchas familias esperan patrón De tu ayuda Y seguro que la tendrán Por unos días Olvidamos nuestras penas Pasémoslo bien en la feria del mediodía En la verbena de la glorieta En la playa bien temprano Cuando los moros Ellos ilusos Se crean que se quedarán con San Antonio Patrón Préstanos tu favor Carboneras pregona tu gloria Y en tu nombre te erige un altar En los grandes momentos Ya lo dijeron los viejos maestros Se escribe con el corazón El mío late pidiendo Que todos seamos felices En estos días Y siempre Te quiero San Antonio Viva Carbonera Viva San Antonio bendito Viva el patrón de Carbonera Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!